Los hombres al infierno, los hombres se condenan a sí mismo con lo que aprueba. Tú te condenas a ti mismo cuando tú practicas maldad. La maldad, el pecado, tiene como fruto muerte. El alma que pecare, esa morirá. Cuando el hombre peca, se está condenando a sí mismo a una eterna condenación en el lago de fuego y a sufre. Por la eternidad, pueblo, Dios no está buscando, Jesús claramente dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dios no está buscando condenar a los hombres, Él está buscando salvarlos. Pero ustedes, cuando pecan, se hacen reos del infierno. Yo siento yo, hombre de él, como el que me encanta, ya que estás. Aún siento mi cuerpo en el mundo, y seguiré en mi línea rodeada. Yo siento yo, hombre de él, como el que me encanta, ya que estás. aún siento mi cuerpo y se ve espiritual y no sé no sabéis lo que me pasa y a veces siento mi cuerpo y no sé y señor que cuando me tocan no puedo dejar de morir que me pierdas que hay hoy que cuando me tocan te he hecho que llorar y no sé por ti tu espíritu y no sé que te voy a llorar y me he hecho que te he hecho que ser y a Dios que cuando me tocan te he hecho que llorar que te he hecho que llorar y no sé te he hecho que llorar y te he hecho que llorar y reír y no sé